¿Qué es el taller de herramientas digitales? Durante el taller de herramientas digitales surgieron distintas dudas que quizás en la dinámica del taller no se llegaron a apreciar bien, por eso ahora vamos a hacer foco directamente sobre el producto. Vimos que decíamos que podíamos dar clase escribiendo en el LCD de nuestra casa y que eso se iba a ver en la pantalla de la notebook, celular o tablet del alumno, aunque estuviera a millones de kilómetros de distancia. ¿Cómo lográbamos escribir en el LCD de la casa? Mediante la pizarra digital TOMI, que vemos acá es una camarita y por el otro lado un lápiz que emite una señal infrarroja. Esta cámara va leyendo donde se encuentra el lápiz por la señal infrarroja y esa señal es la que permite que vaya escribiendo, marcando y haciendo todo lo que veíamos durante el taller. Este es un modelo de pizarra digital, es hecha en la Argentina, muy accesible, que viene con una plataforma excepcional que es TOMI Digital y la app TOMI Digital, lo que lo hace un producto excelente para el docente o para la escuela. Existen otras marcas de pizarra digitales, como vemos esta que es la marca de escribo, iBIM, MIMIO, que también tienen un lápiz, pero que en este caso, digamos, el lápiz tiene dos funciones. Una que es ultrasonido y otra que es infrarroja y la barra va puesta a un costado o arriba en el pizarrón. La ventaja de TOMI es que puede escribir sobre LSD, pared, vidrio o sobre cualquier superficie. Yo simplemente levanto la cámara y la cámara lo único que hace es seguir el movimiento del lápiz. Verdaderamente muy simple y que funciona en todas las superficies. Ahora bien, yo necesito, decíamos, tener una computadora en la cual voy a conectar la pizarra digital y un LSD o un proyector que es el que conecto en la Nobu o en la computadora. Después tengo este otro modelo que ya es una computadora, se llama TOMI 7. La chiquitita, TOMI 6. La grande, TOMI 7. Acá cuando la vemos, tiene la misma cabeza que la camarita, que la TOMI 6, para seguir el movimiento del lápiz. Entonces es una computadora que ya incluye pizarra digital y un montón de otras cosas que vamos a ver en otros talleres, pero que nos permite tener la computadora, si la tengo en mi casa, insufo directamente el LSD de mi casa y escribo en el LSD de mi casa sin necesidad de otro dispositivo. Bien, hasta ahí son todas las maneras que tenemos de escribir en el LSD de mi casa, como vimos en el taller, con pizarra digital. Pero después, en un momento en el taller, mostramos una tableta digitalizadora. La tableta digitalizadora puede ser negra, puede ser blanca, no importa que marca sea, puede ser Wacom, que es nuestra marca preferida, puede ser Genius, puede ser cualquier marca, incluso puede ser también de la marca Mimio, que trae su propia tableta digitalizadora. Con la tableta digitalizadora, ¿qué hacíamos? Escribíamos porque nosotros escribimos sobre la tableta, que tiene distintos niveles de sensibilidad y se puede hacer más presión, menos presión. Es como si escribieramos en un papel con una birome. Pero al ser inalámbrica, lo que escribíamos en la tableta lo veíamos reflejado en el LSD. Como el LSD estaba conectado a la notebook, que estaba transmitiendo a través de un sistema de bioconferencia, el resultado era que lo que yo escribía sobre la tableta digitalizadora, lo escribo sobre el LSD y a su vez, como eso lo estoy escribiendo en la computadora, aparece en la notebook, notebook, tablet celular del alumno. Esto es tableta digitalizadora. Necesito una tableta digitalizadora conectada a una notebook o una PC y esa no hubo PC conectada a un cañón o un LSD. En el caso de la casa, conectado al LSD de la casa. O sea que estamos en una situación muy parecida a esta de las pizarras digitales, nada más que con menos opciones, pero mucho más económicas, sin duda. Pero ahí surgió un montón de dudas entre tableta, tablet y si necesito tener computadora, si necesito tener todos los dispositivos, o sea, que a lo mejor muchos decían que no todos los docentes podían tener su computadora o una computadora en la casa y bueno. Entonces, para clarificar, tableta digitalizadora, tablet. Si tengo una tablet, puedo perfectamente trabajar en la pizarra digital dentro de la tableta de la tablet y esto como yo transmito mediante Hangout, por ejemplo, mi clase por videoconferencia, lo vemos también reflejado en la pantalla del alumno, sin importar dónde se encuentre, y él va a poder interactuar con nuestra pizarra digital. Bien, eso es lo que vamos a ver ahora en particular, porque fue lo que más pidió la gente, más pidieron los docentes, cómo pueden trabajar desde el celular o desde una tablet, que sería lo mismo, en haciendo esto que hacíamos con el LSD, pero que en el caso del LSD necesitábamos pizarra digital, LSD, notebook, LSD. Acá lo hacemos directamente en la tablet. Eso es lo que vamos a ver ahora. Pero antes de pasar al tema de cómo utilizar nuestra tablet o nuestro celular, o sea que cero pesos de inversión en como una pizarra digital, vamos a ver un último sistema que se mencionó rápidamente, que son los sensores que se conectan al costado de los LSD o de los pizarrones para convertirlos en táctiles con el dedo. O sea, estos que vimos son pizarras digitales que son pen touch. ¿Por qué? Porque yo necesito de un lápiz para que se pueda escribir y ver reflejado eso en la pantalla. Ahora, ¿cómo vemos en los noticieros de la televisión que escriben con el dedo? O sea que la pantalla del LSD es táctil, o sea, no es pen touch, es táctil, se escribe con el dedo. ¿Cómo es que hacemos táctil un LSD o un pizarrón? Bueno, síganme que les voy a mostrar. Nosotros fabricamos acá este tipo de barras que vienen con sensores que ahora les voy a mostrar cómo se llaman por dentro. Pero estas barras que tienen los sensores se empiezan a colocar, por ejemplo, si alguien nos dice que debemos hacer interactivo este pizarrón. Bueno, tendríamos que poner una barra un poquitito más larga. Ahora, con los sensores se pone en todos los costados y entonces esto queda una barra de infrarrojo, una malla infrarroja que cuando yo la corto con el dedo, escribe en una pantalla, marca y se hace, pasa exactamente lo mismo que vemos en los noticieros que veamos con la pizarra digital. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque como vemos acá, colocamos adentro de estas barras una línea de sensores que son los que van a permitir hacer esta malla que hablábamos de infrarrojo, que nos va a ser una malla sobre la cual vamos a poder interactuar y convertir en táctil. ¿Qué es la malla de infrarrojo? Bueno, también en un pizarrón, como vemos acá, se pone eso en un pizarrón común, ahí elijo un color, un tipo de marcador y escribo sobre el pizarrón con el dedo o bien puedo escribir con un lápiz, puedo cambiar los colores, hacer flechas, poner cualquier elemento que tenga la pizarra. Y de la misma manera, si estoy navegando, puedo seguir trabajando con el lápiz o con el dedo y entonces acá me salen las funciones, elijo ahí un lápiz y sigo por amarillo. Entonces bueno, destacó por rojo. Más claro cuando decimos que con los sensores podemos convertir en interactivo a cualquier superficie vamos a ver cómo podemos convertir en interactivo un pedazo de tergopol colocamos para eso un tergopol con los sensores, activamos el proyector y a partir de ahora podemos manejarlo con nuestro dedo, vamos a ver que se escucha el ruido del tergopol ahí ejecutamos y activamos una de las opciones y ahora lo que vamos a hacer es copiar algo que vemos en esta función que nos resultó interesante para llevarlo a nuestro pizarrón entonces lo sacamos de acá y una vez que lo sacamos podemos usar nuestro dedo o por ejemplo usar un lápiz digital, que en realidad es un lápiz cualquiera las pantallas táctiles, ves este un LCD común y corriente, yo agarro, lo convierto en interactivo ¿Cómo lo convierto en interactivo? simplemente poniéndole esto